El 3 de noviembre 2 de la madrugada El ruido de la lluvia me ha despertado en mi En mi camping, en mi carpa, en mi sitio Y de pronto, Dios mío Qué experiencia tan interesante, ¿no? Primer día de otoño complicado para resistir la tormenta Demasiada agua Mi tecnología no va a aguantar mucho rato más Mi cama se ha empezado a mojar por distintos sitios Y es complicado Pensar que se puede pasar aquí todo el otoño Cuando las circunstancias llegan a este nivel Con lo cual, inicio mi reportaje del otoño El otoño en el camping Carambolo Voy a guardar la cámara porque aquí va a empezar a entrar humedad ya mismo Está goteando, de hecho, el colchón por algún sitio Creo que por ahí Llevamos muchas horas de lluvia Y me ha... Nos está empezando a calar Esta es la emoción Esta es la costa tropical en directo Bueno, son las 8 y media de la mañana Y desde luego, tranquilo no es el amanecer No es el despertar Llevo aquí 100 días trabajando Y la mañana exterior parece desampacible El viento me está combando la tienda Efectivamente Habrá quien piense Que la nochecita fue toledana Pero prometo que al menos durante varias horas dormí como un lirón Es el precio que hay que pagar Por gozar de la naturaleza En su estado más... Más puro, más extremo Es el precio del oxígeno De la limpieza De la... De la frescura La experiencia de pasar un año Se me ocurrió hace tiempo En este... En este reserva etnobotánica Para entender más el... El clima, la climatología de la costa tropical Sea otoño Primavera La flor Las flores Las frutas Se dan Se dan por sí solas Es una zona absolutamente privilegiada Cuyo clima permite Disfrutar de... De... De toda una primavera a la vez Constantemente nuevas frutas Que no conozco Aparecen ante mis ojos Unas en estado de maduración Otras verdes Los colores otoñales Junto a los de primavera Es increíble Esto parece en orquídeas Y aquí están A 24 horas de la tormenta En este lugar Donde estuve solo En la otra tienda Era de un inglés Que llegó después Los colores Los colores que dejan los frutos en el suelo Las hojas El manto vegetal enorme Que cubre Todo esta Selva En la que Experimento El placer único De sentirme arropado Por árboles que tienen muchos muchos años Y al mirar Al horizonte Tengo un jardín De los dioses En mi jardín hay árboles de colecciones Increíbles flores Inusitadas Y es un otoño Que más pareciese Primavera El clima ha perdonado A estos animalitos Porque estas imágenes Fueron rodadas 24 horas después Del momento de la gran tormenta Como homenaje a la vida A la vida vegetal A la explosión De riqueza Que siembra frutos Por los suelos Como homenaje Al clima único Paradisiaco Donde la abundancia Se ve a cada paso Un documento Para mostrar La limpieza De un lugar Ecológico A tiro de piedra De la ciudad De Almuñécar En un entorno Absolutamente Especial Y siempre Han parado A la sombra De árboles Que como este Posiblemente Tengan Quizá 200 años O Salud En un lugar Gracias.